¡Vamos! 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 Vamos. Mímicos. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Atención! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Esta cámara no tiene nada con de pausa. ¿Qué no? No, sí. Esto es uno de los videos. Pero no, no, no. ¿Qué he hecho? Ahorita, ahorita se va para algún momento así. ¿Qué pasa? No sé, o sea, me tocó cerro león. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Esa es la que se veamos alrededor. Y se salió. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Listo? Vale, pues. Con esta mano le toca a este y con esta mano con el dedito. ¡Bien, que bien, Barbaria! ¡Vamos, muy bien! ¡Vamos, Barbaria! ¡Vamos, Barbaria! ¡Vamos, Barbaria! ¡Vamos, Barbaria! ¡Vamos, Barbaria! ¡Vamos! ¡Vamos, Barbaria! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡L bumme! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, con el maracón! ¡Vamos, Tura! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! ¡Vamos, Juana! No, no, no... ¿En el web? ¿Se quedan volviendo entonces? Sí, marica, estoy entrenando y si hace un montón de años... ¡Ale, Memo! ¿Ya llevo...? ¡Arriba! 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 ¡Arriba, policía, policía! ¡Arriba! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Buenos! ¡Guardese la Irupa! ¡Guardese la Irupa! ¡Garruz! ¡Fuera! 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 ¡Rápido! ¡Fuera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bigipelo y un jalo Morangu! ¡Lecubea el balón, Maldos Simb! ¡Muy buenas bases chicos! ¡Excelente! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Córrelo, córrelo! ¡Eso! ¡Córrelo, córrelo! 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 ¡Córrelo! ¡Córrelo, córrelo! ¡Córrelo, córrelo! ¡Córrelo, córrelo! ¡Córrelo, córrelo! ¡Córrelo, córrelo! ¡Córrelo, córrelo! ¡Córrer, córrelo! ¡Córrelo! ¡Córrelo, córrelo! ¡Córrelo! ¡Córrelo! ¡Gracias! Gracias.